Hola mis preciosas, ¿cómo están? En el videito de hoy les tengo una receta y son de estas frituras de pollo que ustedes me la han visto hacer bastante en mi canal de blog, así que espero de que les guste y que lo puedan hacer ya que es bastante fácil. Para eso vamos a necesitar pechuga de pollo, harina, mayonesa, sal, especies para pollo y vegetales y también dos huevos. Primeramente vamos a estar tomando las pechugas de pollo, las que yo compré ya venían así como que picadas en tiritas, pero las voy a estar picando muchísimo más finiticas, o sea bien chiquiticas en tiritas y luego como que en cuadraditos así bien bien chiquiticos y eso es lo que vamos a estar haciendo con toda la pechuga de pollo. Esto lleva su tiempo, pero bueno, hay que hacerlo así bien chiquitico. Y así nos debe quedar todo todo bien picadito. Ahora le voy a estar agregando los huevos que en cada uno de ellos había dos yemas y luego estoy agregando lo que es la sal, la especie para pollo y los vegetales. Y lo voy a estar mezclando todo muy muy bien para que todo se integra así y tenga como que una consistencia bastante homogénea y lo vamos a estar mezclando muy muy pero muy bien. Luego de ahí estoy agregando lo que es la harina y la mayonesa. Ahora lo voy a estar mezclando también todo muy muy bien. Aquí se tiende a ser un poquito pesado, pero vamos a estar mezclando todo súper súper bien y agregando más mayonesa pues al gusto de cada cual. La consistencia no debe quedar líquida, debe quedar como que bastante espesa pero que se pueda mover. Y como pueden ver así nos debería de quedar. Luego la estoy tapando con un plato y lo puse en el refrigerador dos horas, me gusta dejarlo así un rato. Y luego de ese tiempo puse un sartén en el fuego y le agregue aceite. Y lo que voy a hacer es estar cogiendo cucharadas de la masa y lo vamos a estar poniendo en el sartén a la misma vez aplastándola bastante bien para que se forman así como que frituritas. Y vamos a ir poniendo pues según nos quepen el sartén, en este caso yo puse de 3 en 3 y las estoy aplastando bastante bien. Luego me gusta taparlas para que se cocinen bastante bien y siempre con el fuego bastante bajito. Me gusta taparlas y dejarlas unos 10 minutos, de 8 a 10 minutos, las viro, las estoy aplastando. Y luego de ahí las vuelvo a tapar para que se cocinen del otro lado y se doren unos 8 a 10 minutos. Y pues nada, así vamos a ir haciendo con todo lo que nos queda de las frituritas. Y luego de ahí me gusta taparlas para que se cocinen muy muy bien, que ni de chiste queden crudas por dentro unos 8 a 10 minutos. Las viro y las estoy aplastando nuevamente y luego las tapo para que se cocinen y se doren por el otro lado. Y pues bueno nada mis amores esto ha sido todo, es bastante fácil y sobre todo quedan deliciosas, a mi me encantan y a mi niño también. Así que espero de que a ustedes les guste, de que lo pongan en práctica. Les mando muchos muchos besitos, nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte y les mando muchos besos nuevamente. ¡Gracias!